La pandemia del coronavirus ha dejado cerca de 750.000 casos a nivel mundial durante las últimas 24 horas, con lo que el acumulado supera los 92 millones desde el inicio de la pandemia. Estados Unidos sobrepasó los 23 millones de casos de coronavirus. Tras el repunte de contagios, las autoridades del país amplían por un mes más las restricciones en la frontera con México, mientras que en estados como Texas y California, los casos de COVID-19 ya superan los 2 millones. México vive el peor momento de la segunda ola de la pandemia. El lugar más fiel para comprobar el caos y la calamidad que vive ese país en plena pandemia son los hospitales. En la capital, la ocupación hospitalaria sobrepasó el 89%, mientras el gobierno achaca los rebrotes a la negligencia de la población. En Perú, médicos convocan a un paro nacional ante la falta de garantías y vacunas contra el COVID-19. El sector exige una mejora de sus condiciones y cambios en la administración, entre ellos la renuncia de la ministra de Salud. Además, piden que se incremente el presupuesto para el sector y que haya mayor acceso tanto a las vacunas como a las medidas de protección ante el coronavirus. En otro orden, Donald Trump culminará su mandato con varias derrotas y dos juicios. Antes del juicio político aprobado en el día de ayer por la Cámara Baja, el mandatario había sido sometido a un primer juicio en diciembre del 2019. Su gran otra derrota se produjo en noviembre del 2020, cuando perdió las elecciones ante Joe Biden. Y este fue el resumen de las noticias internacionales. Continuamos con ustedes y nosotros, la mejor forma de decir buen provecho.